¡Nieves, adelante! Quiero yo que me encuentre en mis sueños felices Buscando tu calor No quiero que me camin Ay, quiero seguir así ¡Euforia con Tito Nieves! Yo soy Tito Nieves Dicen que ando dormido Pronunciando tu nombre Dicen que desafió la noche y su negrura Caminando hacia el mar Dicen que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo Que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el mundo Yo he perdido mi juicio Que no tengo remedio Que sonámbulo soy Pero yo que en mis sueños me siento feliz Buscando tu calor No quiero que me llame Quiero seguir así ¿Qué bonito me dice? Sonámbulo ¿Puente? Dicen que soy sonámbulo 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 Porque te quiero a ti Dicen que ando dormido Y buscando hoy no te he encontrado Es que yo estoy contigo Ay mamita Ay mamita Ay me siento a tu lado Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo 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 Porque te quiero a ti Eres la mujer más bella Ay mamita que yo te adoro Tú eres sonámbulo Tú eres mi princesita Que linda Mira que yo yo te adoro Tú eres Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo 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 Porque te quiero a ti Soy el hombre más feliz Que te siente contigo mi vida Yo no quiero despertar De este sueño Toda el día Toda el día Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo 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 Porque te quiero a ti Y todo con la palpita Salve 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 Por tu cariño ¡Sigo! 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 ¡Sigo solo a jugar! No quiero despertar Déjenme así dormido Por tu cariño ¡Sigo! Ay que sigo sonámbulo Soñando día y noche en un sueño profundo contigo mi amor Oye sonámbulo, despierta